La gente eufórica, había de todo, pero generalmente el Bernabéu se ha salido eufórico. Partidazo del Madrid, partidazo de Bale, partidazo de Cristiano Ronaldo. Con estos dos en forma todo es posible. El Madrid hoy, el Madrid hoy fantástico. Así es como hay que jugar siempre. Hasta el final todas las jornadas y peleando. Y el Madrid, el Madrid siempre vuelve. Nunca hay que bajarse del barco, nunca. Bueno, interesante. 7-1, interesante. Bueno, podría haber metido mal, ¿no? El Madrid tiene un problema, que la portería se le hace como si fuera de hockey. Pero hoy a media 7. Sí, pero lo que ha fallado. Yo veo que vamos a ganar la Copa, la Champions y en la Liga vamos a quedar terceros. ¿Tú no decías que ni ibas a volver aquí ya más? Ya no voy a venir más, joder. ¿A qué voy a venir aquí, joder? ¿A qué? ¿A qué voy a venir aquí, joder? Edu, yo tengo sangre blanca. La sangre mía es blanca. Hoy bien, ¿no? Sí, bien, bien. Hoy no te bajas del barco. No, pues no voy enfadado, campeón, me cago en la leche. ¿Ve el qué? ¡Ve el qué! ¡Ve, te digo yo a ti que va a ser el que va a revolucionar el Madrid a partir de febrero. Gareth Bale hoy, muy bien. El mejor, el mejor. Con este Bale se puede ganar todo, Edu. Todo se puede ganar. Bueno, un momento, por favor. Nacho, balón de oro. ¡Bien! Mira, un jugador como Nacho representa al Real Madrid. Los valores del Madrid se representan en Nacho. ¡Nacho! 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 ¿Se echaba de menos este Madrid? Se echaba de menos este Madrid y sobre todo aunque Cristiano ha metido tarde y le llene muy bien. De cada resto de temporada que Cristiano meta, que coja moral, le vamos a necesitar. ¿Cristiano? Un crack, el mejor. Cristiano, quédate. Ronaldo se queda de verdad, ¿no? Como Piqué. Como Neymar, ¿eh? Venga, Piqué. A casa. Hoy hay que apoyar al Madrid y sobre todo al Cristiano. Tú lo haces muy bien. Pero hay madridistas que no, que se han pasado del carro, ¿eh? Cristiano que no se vaya, ¿no? Cristiano que no se vaya. No se vaya, no se vaya. Luego en mayo nos acordaremos. A Cristiano y Canimán, lo que es el mejor jugador del Real Madrid de la historia. Y cuando está mal hay que apoyarle. Hay que apoyarle, porque es el mejor. Es un crack, tío. Tú lo sabes. ¡Cristiano, Ronaldo, 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 Ronaldo! ¿Y si se va? No, no se va, no se puede ir, Ronaldo. No se va, no se puede ir, no se puede ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el R7? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha oído el R7? ¿Dónde está? ¿Dónde está el R7? ¿Dónde está el R7? ¿Dónde está? ¿Dónde está el R7? ¿Dónde está Cristiano Balsoria? ¿Dónde está Cristiano Balsoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristiano Balsoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristiano Balsoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está el PSG? Entre el PSG hay que jugar así, callarle la boca a todo el mundo, el rey de Europa que somos nosotros. Esperemos seguir esta línea y que el Paris Saint Germain nos lo meta al pulpo. Pero hombre no, el Paris Saint Germain vamos a reventarlos a todos, ¡a la Madrid!